Hoy a las 10 de la noche, se cierran las calles hasta las 5 de la mañana de mañana. Ok. Es un primer cierre que se va a hacer porque a todo lo largo de la ruta del desfile va a haber vallas de seguridad para que no pase lo que estamos acostumbrados, que pasa aquí en los desfiles, que va pasando la carroza y la gente caminando en medio amoltonada. Bueno, eso no va a pasar en este desfile. Van a estar 11 bandas estudiantiles, que son las que están participando del concurso nacional de bandas organizado por el Ministerio de Educación. Son 11 de todo el país las mejores del país. 11 bandas, las 11 carrozas, más otros atractivos. Más o menos, ¿va a arrancar a la 1? Va a arrancar todo el espectáculo a la 1. La parte de Disney puede estar más o menos como a las 3 de la tarde. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.